Telequinesis, psicoenergía, fenomenología, hipnosis, telepatía, ectoplasma, parapsicología finalmente. Todas estas palabras las usamos cotidianamente, creo que casi todos nosotros, y no sabemos muy bien qué quieren decir. Tampoco sabemos si es ciencia o no lo es. Este tema lo vamos a tratar hoy aquí, sin vueltas. Con el Padre González Quevedo. ¿Cómo le va, Padre? ¿Qué tal y usted? Bueno, usted hoy nos ha prometido que va a mostrarnos un poquito para ver si la parapsicología tiene que ver en realidad con una creencia mágica o no. Vamos a charlar un rato de eso, pero además nos tiene alguna demostración. ¿Sí? Bien, la parapsicología es todo lo contrario de magia. Magia es unos fenómenos de nuestro mundo que en vez de analizarlos desde el punto de vista de la ciencia, los fenómenos de nuestro mundo pertenecen a la ciencia, los han interpretado desde el punto de vista religioso. No hay derecho. Religión es doctrina sobrenatural inobservable. Y así como la ciencia no se puede meter ni afirmar ni negar algo sobrenatural, también es verdad lo inverso. Que la religión o las religiones den opiniones al respecto de hechos verdaderos o falsos, posibles o no, de nuestro mundo. Eso pertenece a la ciencia. La parapsicología entonces podríamos describirla como el conjunto de los ramos de la ciencia física, química, medicina, arqueología, que estudia fenómenos incomunes, infrecuentes, para, al margen de la psicología común. Bien. Voy a presentar a la gente que nos va a acompañar en el día de hoy. Les voy a pedir también que se presenten ustedes. Ambos pertenecen a la religión umbanda, son un matrimonio, ¿verdad? Africana. Africana, sí, por favor, especifíquelo. Sí, babalao Carlos Alberto Corvo. Ajá. Ochevile en Ifá. Me dicen babá. Babá. Que significa padre en lengua yoruba. Ajá. Y la señora es su esposa y además le dicen yeses. Sí, y a lo de Nélida de... bueno, Nélida Gaño. Unbanda africana, religión umbanda africana. No, religión africana. Africana, sí. Unbanda es otra cosa. Ajá. También vamos a hablar del tema parapsicología. ¿Usted cree que la parapsicología tiene que ver con lo divino también o no? Creemos que la parapsicología, como dijo el padre Quevedo, es una de las ciencias que ahora el hombre está tratando de descubrir. Tenemos la maravilla de poder apretar un botoncito y tener luz eléctrica. En algún momento podremos también tener conexiones mucho más importantes con ese otro mundo espiritual o... Paranormal. O paranormal. Eduardo Marrassi, ya no se trata de creer o no creer, ¿no? La parapsicología es un hecho. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante es estar con personas como el padre Quevedo que tienen tanta experiencia en esto y que nos pueden clarificar, nos pueden demostrar, nos pueden explicar algunos fenómenos que están inmersos dentro de la parapsicología. Bueno. Doctor Zagraev, bueno, explíquenos usted todos sus títulos, porque yo en general conozco doctores en veterinario, en medicina, en abogacía, pero ya no conozco doctores... Bueno, modestamente, comenzando desde chiquito en este tipo de temas, viví nueve años en Brasil. Bueno, evidentemente, recorrer este tipo de temas es también haber incursionado en una parapsicología paralela a la científica, que es un poco la mística, la esotérica. Y bueno, básicamente sería licenciado en parapsicología, egresado del Instituto Superior de Ciencias Técnico-Humanísticas del Colegio de Lasalle como carrera preuniversitaria. Y doctor en parapsicología, habiendo recorrido distintos lugares. Y damos la bienvenida al padre González Quevedo, que le agradecemos la presencia por lo importante del tema en cuanto a esclarecer todo esto. En pro y contra, pero más que nada, esclareciendo con coherencia. ¿En pro y contra de qué? Es lo que buscamos, pro y contra de algunas realidades paranormales como el estiritismo o otros fenómenos que puedan tener que ver con el poder de la mente. A lo mejor otros no piensan así. Bueno, padre Grassi. ¿Qué tal? Julio César Grassi. Exactamente. Bueno, cuéntenos un poco. Su presencia aquí tiene que ver con la religión, ¿no? Sí, evidentemente. Soy sacerdote y desde pequeño yo admiré mucho al padre Quevedo. Decía recién que bueno, al menos estoy acá para contemplarlo de cerca. Y realmente él me convenció que la parapsicología es una ciencia. Pero después cuando la fui nombrando en este país, con perdón de los parapsicólogos que están aquí presentes, me fui dando cuenta que no era una ciencia acá, sino que era chantología. Porque mucha gente ha mezclado la parapsicología con apariciones, ha mezclado espiritismo con parapsicología, queriendo meter la religión dentro de una ciencia ya directamente, una ciencia que trata de fenómenos paranormales. Bueno, no sé si paranormales, a veces son normales. Y se ha utilizado un sentimiento de la gente que es la inseguridad y su debilidad interior para quizá, como decía la señora, pero apretando botones, querer obligar a la divinidad a hacer ciertas cosas. Bien, vamos a tratar de desbrozar el tema. Me parece que hoy se vino con hinchada y seguimos con gente. El doctor Beruá. Bueno, yo soy psicólogo. Hace 23 años que me dedico a la investigación parapsicológica. Y fue un gran placer que me hayan invitado acá, porque con el padre Quevedo hemos compartido varios encuentros, cursos. Lo hemos traído con el doctor Lacerbas a la Argentina hace dos años. Y realmente considero que es uno de los últimos baluartes, digamos, de la escuela europea, de lo que llamamos la escuela ecléctica teórica. ¿Es mejor que la americana, por ejemplo, en lo que hace parapsicología? No se trata de mejor o peor. Hoy en día, primero que el término parapsicología ya no se utiliza en ningún lugar del mundo. En la Argentina lo seguimos usando por una cuestión de conocimiento de la gente. El tema de las escuelas, hay muchas escuelas que han desarrollado distintas metodologías, distintas formas de pensamiento. Nosotros consideramos que hay que integrar las escuelas. Nosotros hablamos de parapsicología holística. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La ciencia fue avanzando y la parapsicología fue avanzando al compás del ritmo de la ciencia. Y nosotros tenemos que acatar los nuevos descubrimientos y los últimos avances. Licenciado Antonio Laceras. Bueno, doctor Antonio Laceras. Yo soy doctor en psicología social y parapsicólogo. La parapsicología es una ciencia. Discutir si la parapsicología es una ciencia o no hoy en día es algo pasado de moda. Hay gente que está informada y gente que está desinformada. El padre decía recién que, con perdón de los parapsicólogos que estamos aquí, y la parapsicología en la Argentina es charlatanismo o algo así. Yo diría que hay charlatanismo. Chantología, dijo el padre. Yo diría que hay chantología en la medicina, en la psicología, en las religiones. Hay muchas religiones que hoy prometen milagros cada 15 minutos. En fin, los científicos y los intelectuales tratamos de ser medidos en lo que decimos. Podemos señalar que hay pocos parapsicólogos en la Argentina, muy pocos, y mucha gente que dice hacer parapsicología, y por supuesto allí mezclan esoterismo, religión, cultos, y una cantidad de cosas que los parapsicólogos investigamos, pero que no es parapsicología. Ahora que quede claro, la parapsicología es una ciencia, esto admitido en todas partes del mundo, que estudia un fenómeno muy preciso que es el potencial parapsicológico que está presente en todos los seres humanos. Fuera de eso, no es parapsicología, es alguna otra cosa. Padre González Quevedo, coincide, y ¿qué le parece lo que escuchó aquí de tantos admiradores suyos? Bueno, pues muchas gracias, y viceversa. Bien, en líneas generales estoy de acuerdo. Yo definiría o describiría las religiones africanas como religiones algunas porque aceptan un dios y un culto supremo, y si religión es la relación de la criatura con el creador y el creador con la criatura, es una religión. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas religiones africanas, de los bantos, de los urubas, o también en Brasil, de origen africano, aunque no niegan a Dios, tampoco el espiritismo lo niega, pero todo va alrededor de los hechús y de los orichás o de los espíritus de los muertos. Los mismos hechús y orichás terminaron por ser ancestrales, entonces también espíritus de muertos. Entonces ya no es religión, ya sería un animismo o una divinización de las fuerzas de la naturaleza. Antiguamente no sabían explicar el viento, el rayo, el mar, entonces el mar es un dios, yemanjá. O sea, Júpiter lanzaba, los astros eran dioses, divinizaron las fuerzas de la naturaleza. Viene la ciencia y dice, no, eso no tiene nada que ver con dioses, es una criatura, y todos los astros juntos valen mucho menos que un niñito recién nacido, que es eterno y que tiene espiritualidad, y los astros es puramente materia. Entonces, aceptan un criador, son religión, pero le han dejado muchas, no digo todas, a dios de lado, y rodopían, van dando vueltas alrededor de las fuerzas de la naturaleza divinizadas o de los espíritus de los muertos. Entonces no serían religión. Padre, pero después del corte estuvo en la casa de Madariaga, fue para... Sí, sí. Después nos va a contar si se mueven los paros de escoba, los cajones, todo eso puede ser. Bueno, nuestros teléfonos están en pantalla, no deje de llamarnos, este programa es atrapante, sin vueltas. Y en esto ahora nos podemos mentir a nosotros mismos cuando decimos, ay, voy a ver un parapsicólogo que nos diga si nos vamos a casar, si vamos a conocer a alguien que nos gusta, si vamos a tener hijos, que nos tire las cartas. En realidad creo que estamos dándonos cuenta que parapsicología no tiene nada que ver con ese concepto que tiene uno que indudablemente ignora de qué se trata. Parapsicología estaba definiéndolo el padre Quevedo, ¿tiene que ver, padre, también con lo que está pasando en esta casa, en la Argentina, en esta casa llamada Embrujada por todo el mundo? Bien, técnicamente, o un nombre popular que se ha aceptado es Poltergeist, en alemán significaría espíritus juguetones. Hay una contradicción. Casas de este tipo ha habido en todas las épocas, en todos los pueblos, en todas las razas, en todas las culturas, donde ha habido hombres siempre ha habido estos fenómenos. Dentro de la realidad de lo parapsicológico es de lo más frecuente. Y entonces dicen que son espíritus juguetones. Sin embargo, otros muchos dicen que son los demonios o los espíritus malos que vienen a vengarse. ¿Por qué los objetos no golpean? A no ser en la propia persona, siempre en la misma persona. Puede salir sangre, pueden entrar agujas en el cuerpo o lanzar piedras contra sí misma. ¿En la misma persona que lo genera? En la misma persona que inconscientemente suelta la energía somática, corporal, llamada telergia, y es la que actúa, a menos de 50 metros de distancia, solo sobre sí misma. Sobre otra persona el parapsicólogo va a agarrar la piedra y la piedra se desvía, solo un viento o por inercia. Entonces, dice que son espíritus malos. Pero, entonces, ¿por qué no golpean? Ah, es que son espíritus juguetones. ¿En qué quedamos? Ni malos ni buenos. No tiene que ver nada, ni con lechur, ni con norichar, ni con hadas, ondinas, salamandras, larvas astrales, genios, demonios, nada. Aparten las personas vivas, a más de 50 metros de distancia, y se jubilan todas esas entidades, porque no tiene nada que ver con ellas. Es un síntoma, una descarga de la tensión nerviosa de una persona que tiene algún problema. ¿Tiene que ver con los adolescentes, por ejemplo? En general se dice que donde hay adolescentes que no manejan la energía sucede esto. Estuve en Madariaga, una familia encantadora, pero tiene sus problemas psicológicos, y entonces han dado una descarga. En vez de tener una úlcera, una bronquitis asmática, o se han salvado porque otras personas tienen la descarga y salen de la realidad y se vuelven locos. Estos no, descargan de otra manera. Pero no tiene nada que ver con los muertos, ni con los demonios. Es una descarga. Lo que necesita esta familia es paz. Dice usted el adolescente. Estadísticamente, lo más frecuente son niñas en la pubertad o en la adolescencia con carencia afectiva o un padre muy severo. En segundo lugar, niños alrededor de los 10 años con el mismo problema psicológico o generalmente problemas emotivos. En tercer lugar, estadísticamente, mujeres en la menopausa. Hay una serie de disfunciones hormonales y con problemas puede haber esta descarga. Pero esto es estadística. Puede suceder en cualquier tipo de personas y lo ha sucedido en todas las épocas, pueblos y ambientes. A menos de 50 metros. No tiene nada que ver con el más allá. Creo que ustedes le querían preguntar algo al padre Quevedo con respecto a responderle con respecto a los orixás y manjá y todo lo que tiene que ver con la religión africana o brasileña en este caso. Yo le quería responder. Que en religión africana nosotros creemos en un dios padre, es monoteísta, a quien llamamos Olo Dumaré. No sé, pero tenemos un panteón de otras entidades espirituales que son los orixás. El religioso africano, si tiene mucho respeto por ese dios padre, tanto que considera una falta de respeto, un atrevimiento dirigirse directamente a él. Por ese motivo se dirige a las entidades espirituales intermedias para pedir a ellos para que ellos se intercedan por él ante ese dios padre. Salvo en casos excepcionales de extrema desesperación en los cuales sí se dirige directamente a ese dios padre. ¿Pero los orixás no son también entes del mal? No, no. Los orixás son lo que en realidad en las religiones judíos cristianas son los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Solamente que llamados de otra manera, pero que cumplen las mismas funciones. Padre. Son los que pueden estar cerca de Dios, los que pueden llevar nuestros pedidos. Los que interceden por nosotros ante Dios padre. Somos muy poco para estar tan cerca de ellos. Yo dije que no negaban al dios supremo, pero a unas criaturas de este dios le han hecho panteón, muchos dioses. Es imposible, solo hay un criador, no puede haber varios criadores que ya son criaturas. Pero además, por respeto, mal entendido, al ser supremo, la religión habría sido revelada por los intermediarios. El culto no es al creador, sino a los intermediarios. No se diría divina providencia, sino espíritus guías. No sería el juez supremo, sino la ley del karma u otras cosas. Por tanto, aunque tiene sus valores positivos, no los niego, pero no es religión, si por religión se entiende religare. Criatura, creador, creador, criatura. El juez es Dios, la divina providencia, y aquí no, aquí es alrededor de unas criaturas de segunda categoría. Volvamos al tema de parapsicología, sino otro programa de religiones. Eso es otra cosa. No, pero acá hay que hacer una aclaración importante. Que, como dice Santo Tomás, que los dioses de los gentiles son demonios. Entonces, si no se adora a un dios uno y trino, no se adora a Dios. Se adora a cualquier otra cosa que no es Dios. Entonces, estas religiones no adoran a Dios. Adoramos a Dios. ¿Cómo dice Santo Tomás? Yo les propongo que discutamos en otro momento el tema de religión. Les propongo que discutamos en otro momento ahondar en las religiones porque queremos volver a parapsicología. Sí, doctor Berbá. Y nosotros tuvimos la suerte de ser los primeros investigadores que llegamos a Madariaga el día sábado. Como es de dominio público ya hemos difundido bastante el tema. Y realmente, más allá de la fenomenología, porque se toma como que, bueno, hay fenómenos, vamos a filmar, vamos a ver si es la Casa Encantada o la película. Todo el problema social, como decía el padre Quevedo, que está viviendo esta familia. A esta familia, me decía la señora Julia, nos tiran cruz de sal en la puerta, nos tiran tierra de cementerio, nos dicen que estamos embrujados. Y todo esto es por la falta de difusión y por la falta de profesionales capacitados que puedan explicar a la familia. Un psicólogo, por ejemplo, capacitado en parapsicología que le pueda explicar y que pueda hacer la psicoterapia adecuada para que estos fenómenos... Ahora, ¿no es responsabilidad de ustedes los que se ocupan de esto tratar de prestigiar la profesión de modo tal de que no haya tantos... Claro, pero la responsabilidad nuestra pasa por ahí. Pero no todos los programas periodísticos tienen la inteligencia que tiene usted como para promocionar estos temas. Porque la mayoría de los programas parece que invitaran a la persona que menos sabe para desacreditar la parapsicología. Y con respecto a la piedra, y termino, el padre Quevedo siempre nos decía que las piedras nunca golpeaban de lleno. Y siempre me asombró eso. Tengo la fotografía de una persona que entró en la casa, la piedra le golpeó, no por rebote, le golpeó en forma directa y le generó un gran moretón, por lo cual estamos investigando que esa teoría no era tan así, ¿no, padre? He visto esto filmado por la televisión de Madariaga. Una señora que dijo que de repente vio que le golpeó una cosa, un palo, me parece que dijo, una escoba. No, escoba y una piedra. Una piedra, estaba diciendo. Ella habló en una escoba, puede ser también de una piedra. Lo estuve con ella. Ahora, si hasta ahora, en todas las épocas, en todos los pueblos, solo es en la misma persona que lo lanza, una de dos hipótesis. O esta persona se contagió y tuvo una telergia, o fue simplemente, supongamos que no sea un accidente, una piedra que cayó, una escoba que se cayó. Hubo una cosa y batió en ella, de rebote, la piedra va allí, bate en la pared y le cae a ella. O una escoba, antes de romper una ley de tantos siglos de observación por un caso único, vamos a observar bien este caso a ver si no es otra explicación más simple que encaja perfectamente en la ley. ¿Cómo se estudia la parapsicología? Porque las ciencias se estudian con una metodología. Para estudiar parapsicología habrá algún método. Claro. Y para también comprobar los fenómenos. En parapsicología, cuando la parapsicología empezaba con intención científica, les costaba entrar en la ciencia oficial por una cosa que es verdadera, pero que exageraron. Creían que metodología científica era, en laboratorio, repetir a voluntad y medir estadísticamente. Si no es en laboratorio repetir a voluntad y no se puede medir estadísticamente, no es ciencia. Eso es ciencia en la materia. Pero no vas a estudiar la psicología de un tigre en laboratorio porque estudias todo menos la psicología de un tigre. Claro. Ciencia viene de estir, saber con argumentos. Y no es científico creer que la realidad o la posible realidad se acomode a tu método de estudio clásico que has empleado en la materia. Tienes que buscar el método de estudio que la realidad te exija. Entonces, hoy ya se acepta, incluso en la escuela norteamericana de Rhein, Pratt, Pierce, Humphrey, Senner, Steele... Es la más específica, es la más... Que sólo querían estadística matemática. Ya Luisa Rhein y el propio Rhein, antes de morir, Luisa Rhein todavía está viva, que comprenden el estudio de la casuística como en la historia, como en la arqueología, como en casos a veces únicos, pero muy bien observados por el testimonio humano, puede ser una certeza que no te puede dar la estadística matemática. Hoy diríamos, todavía hay algunas universidades 50 años atrasados que creen que sólo estadística matemática en el laboratorio. Ese error de considerar eso, que es científico, pero sólo eso es científico, ya está superado. ¿Qué fenómenos incluye la parapsicología? Porque hoy estuvimos mencionando varias cosas, y a lo mejor confundimos otras, como tirar las cartas, adivinar el futuro, demás, demás, demás. ¿Cuáles son los fenómenos? La parapsicología norteamericana dice que sólo sicapa y sigama. Sigama es lo que el pueblo llama telepatía y clarividencia, etc. Psicapa no existe. Sería una fuerza espiritual que actúa sobre la materia. No. La escuela europea dice telergia, y es una energía física, que como toda energía física se transmite inversamente proporcional a la cuadra de la distancia, y que fuerzas del mismo signo se rechazan. Por eso la piedra bate en la misma persona de la telergia, pero no en otra, porque se rechazan. Claro. Y no es espiritual, porque no es ni en el pasado ni en el futuro, sino aquí y ahora y a menos de 50 metros. Entonces, ¿qué estudia la parapsicología? Todo fenómeno misterioso de todas las épocas, pueblos y ambientes relacionado con el hombre. Es una descripción más que una definición. Telepatía. No excluir nada de lo que sucede en nuestro mundo. Es que no es común. ¿Puede nombrarlos algunos como para que la gente vaya a ser viendo para que yo también? Telepatía, movimientos de objetos o telequinesia, fotogénesis o luces brillantes, la pirogénesis o la telergia transformada en calor, el aporte que es lindísimo, objetos que se desmaterializan y entran a través de un muro o sangre que sale sin mancha y cae en un cristo. ¡Ah, milagro! Y Cristo sangró. Nunca un cristo sangra a más de 50 metros de distancia. ¿Esa telergia también? Todos los fenómenos parafísicos son todos de la telergia, no existe cicapa. ¿Usted lo pudo ver? ¿Qué es cicapa y qué es telergia? Cicapa sería una fuerza espiritual que actuase sobre la materia. El aporte es un fenómeno de telergia. Hay muchos tipos de aporte. Por ejemplo, la esudación hemática. A ver, para aquella cámara, por favor. Sin herida, sangrar. Sin herida y sin cicatriz. Este caso lo investigué yo personalmente. Un cristo yaciente que en una hornacina de madera sangró sangre de la señora de la casa. Vírgenes que lloran, agua que está por cerca o lágrimas de alguien que está a menos de 50 metros. Y es una quijotada creer que una virgen llorando sangre humana de alguien que está a menos de 50 metros es un milagro. Es aporte y hasta quijotadas de mal gusto, como una virgen de Fátima bañada en sangre. O agujas dentro del cuerpo. Estos son mis manos sacando sin herida una aguja o un clavo que ha entrado dentro del cuerpo de una persona. Y el médico dice, pero ¿por dónde ha entrado? Pues ha entrado y aquí tenemos sacándole a una monja agujas de su cuerpo. Y el médico, pero ¿por dónde ha entrado? Son casos semejantes. La radiografía... Padre González Cibedo, usted nos promete que en el próximo bloque entonces nos va a hacer alguna demostración de las agujas. La radiografía no engaña. ¿Eh? De las agujas entrando en el cuerpo. Y hablar un ratito del curanderismo y qué tiene que ver con todo esto. Muy bien. ¿Puede ser? Bueno, la promesa está hecha. Sin vueltas, los teléfonos están en pantalla. Ya volvemos. Padre González Cibedo, las imágenes que estamos viendo en pantalla son aquellas que usted nos explicaba recién de un ser humano que provoca, transmitiendo su energía o su sangre, que aparezca la Virgen llorando, por ejemplo, llorando lágrimas de sangre. ¿Esto tiene que ver con las apariciones también? Bueno, lapidariamente o drásticamente. No hay apariciones. Y la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, nadie se aparece. Ni los muertos, ni Nuestra Señora, ni nadie. No hay apariciones. Hay visiones a gusto del consumidor. Si en Fátima se hubiese aparecido Nuestra Señora, todo el mundo la vería que no eran ciegos. Si en Lourdes se hubiese aparecido, aparecido Nuestra Señora, todo el mundo la vería que no eran ciegos. Hay visiones. En todas las religiones, en todas las épocas, en todos los pueblos. Ahora, esta visión puede ser especialmente providencial. Es decir, Dios se sirve de un fenómeno natural. Pero, ¿cómo usted puede afirmar eso como científico? Si firma Dios. Si Él se quiere servir, que firme. Y es el milagro. Entonces, por ejemplo, en Lourdes ha habido toda clase de milagros hasta de recuperar una pierna enterrada, ocho días después, enterrada en el Hospital de Zaragoza, en Guadalupe. Para mí es muy agradable hablar de la patrona de América Latina. El indio Juan Diego vio, vio a la Virgen de Guadalupe vestida del sol. El sol no cabe. Con la luna a los pies. La luna no cabe a sus pies. Con treinta y seis estrellas. No cabe ni media estrella. Él vio, vio. Y entonces se fue al obispo Juan de Zumárraga y el obispo le dijo, que tú viste, no lo dudo, pero cada uno ve lo que quiere. Dile a la Virgen que si es ella que se está sirviendo de tus visiones, que firme. La NASA, el doctor Aste Zausman, por ejemplo, ha comprobado que los ojos de esta imagen que apareció en la manta del indio Juan Diego, desde el día 12 de diciembre de 1531, y la manta no se ha corrompido y es de Ayate, que nunca dura más de cinco años antes de hacerse en polvo, aguantó un ácido corrosivo, no dejó nada, aguantó una bomba que rompió el altar y el crucifijo y el manto, nada, y los ojos se hace análisis de fondo de ojo vivo, en relieve, en triple imagen, a colores. La imagen de Sansón Purkinje, en el lugar exacto está un indio, el intérprete Juan González, el obispo Juan de Zumárraga, el indio Juan Diego bajando así su cobertor, donde apareció la imagen, una negra, un español con la mano en la barba, y en la niña de los ojos una familia de indios. Se aumenta con las máquinas, con que la NASA aumentan las fotografías de los satélites, y en el ojo microscópico del indio, en triple imagen, en relieve, toda la escena de otro punto de vista. Explíquen ustedes esto. Entonces usted quiere decir que esa es la firma de la Virgen. La firma de Dios en honra de Nuestra Señora. O sea que los milagros existen, Padre Gracie. Sí, ya en todo credo podemos afirmar que existen los milagros. ¿Cada 15 minutos? ¿Cómo? ¿Cada 15 minutos? No sé cada cuánto. Yo creo que los milagros existen como una revelación de Dios. Como recién conversaba con el Padre, son una firma de Dios a su revelación. Pero en definitiva, muchos de los milagros son revelaciones particulares. Exacto. Son visiones de tipo particular. Y Dios se vale de fenómenos naturales. ¿Cómo por ejemplo? Pero en Lourdes hubo más que una persona. ¿Y dónde está la firma de Dios entonces en los particulares? Yo creo que Dios nos quiere decir algo a través de un milagro. Si Dios quiere que vos vivas, por algo es. Algo quiere de vos. Te está diciendo, yo te curé, pero yo quiero una misión de vos en esta tierra importante. Yo quiero que vos cumplas mi plan sobre este mundo. Pero ahí no coincide con el Padre González Quevedo que dice que tiene que haber una firma. No, la firma, me parece que en definitiva la firma de Dios es que ha hecho algo en mi vida o me ha mostrado algo que significa un cambio de conducta para mí, para la sociedad, para mi plan de vida o para mi familia. Cada milagro tiene un mensaje distinto. Si no, Cristo hubiera curado todos los ciegos, hubiera curado todos los sordos, hubiera resucitado todos los hijos de las madres que lloraban. Y sin embargo hizo algunos signos. Quiere decir que a través de eso Dios está como poniéndole un sello a un mensaje. Hay inclusive algunos milagros que comentaba con el Padre, que hasta la revitalización de los muertos, porque Cristo ni siquiera resucitó a Lázaro, lo revitalizó. Me gustaría que el Padre diga una palabra acerca de eso. Después de eso, Eduardo Marrassi quería... Claro, yo quería decirle al Padre, lo de Lourdes fue una visión generalizada, porque fue mucha gente que estuvo viendo lo de Lourdes, o lo de Fátima que no era una sola persona. ¿Cómo lo explica? A la Virgen no la vieron, la vieron solamente los pastorcitos. Ajá, perfecto. Pero lo de Fátima fueron tres. Vieron una imagen del Sol que parecía agrandarse, pero directamente a la Virgen no, vieron un signo. Y en Fátima vieron tres. ¿Eso no es una firma? El milagro del Sol visto por 70.000 personas, una alucinación de 70.000 personas no existe. Pero el Sol no giró, lo habrían visto en todo el mundo. Entonces, el milagro del Sol es una confirmación, una firma de Dios, de que aquellas visiones de los tres pastorcitos eran providenciales. Dios firmó con el milagre y otros tipos de milagres. Entonces apareció la Virgen. No, fue vista. Si hubiese aparecido, la habría visto todo el mundo. Lucia veía, Jacinta veía otra cosa, Francisco veía otra cosa, y Francisco no oía y no estaba sordo. Ahora, Padre, no hay que interpretar con esto. Nosotros no decimos que la Virgen no dio un mensaje querido por Dios. Yo creo que sí, que la Virgen estuvo presente en ella, pero lo que pasa es que nosotros la vemos con formas humanas. Lo mismo aquellos que dicen que están en el límite del más allá. Cuentan cosas con ojos humanos, con sus propios parámetros, pero no significa que las cosas sean materializadas. Dios no tiene barba. Y hay algunos que hablan de un ser celestial con barba. No, no, en eso estoy de acuerdo. Bueno, por eso nosotros materializamos. Yo creo que lo dejamos hablar al Padre González Quibido. Todas las religiones tienen sus visiones, cada uno ve lo que quiere. Puede ver hasta una vaca sin cabeza volando, y puede ver lo que quiera. Y los católicos también vemos lo que queremos, es un buen indicio. Proyectamos nuestro amor a nuestra señora, pero no es un milagro de Dios engañando, alucinando. Esto decía Benedicto XIV, eso es blasfemia. Decir que Dios provoca una visión para que vea lo que no existe, eso es blasfemia. Se sirve de una visión de un niño bueno, y firma. Me estoy sirviendo de esto para llamar la atención al mundo, a la paz del mundo, o a la penitencia, o a la devoción a Dios. El mensaje firmado por Dios, sirviéndose de fuerzas de la naturaleza. Bien, algunos llamados telefónicos. ¿Qué opina, estos llamados quedan pendientes, sobre la magia negra? ¿Qué opina sobre que la magia puede causar la muerte de una persona? El Padre Quibido quiere decir que los milagros no existen, ya está contestado esto, eh. Padre Quibido, usted está en contra de la palabra de Dios, no cree que la parapsicología se utiliza para otra cosa, también está contestado. En fin, tenemos muchas llamadas telefónicas, los teléfonos están en pantalla, en un ratito nada más. Volvemos y hablamos de los curanderos, esos que todos conocemos, eh. Sin vueltas. Señor Ciudad. Sin vueltas. ¿Quién avala la parapsicología? ¿Por qué los curas están tan ligados con ese fenómeno Marcelo de Merlo? Y acá había una discusión al respecto. ¿Quién? ¿Por qué los curas están tan ligados a la parapsicología? Dice Marcelo, Marcelo de Merlo. Lamentablemente deberían estar mucho más. El Concilio Vaticano II ya dijo que es imposible estudiar Sagrada Escritura sin profundos conocimientos. Estaba escrito, segundo el doctor Rech y Frey, Umber Frey, parapsicología. Pero como no todo el mundo distingue parapsicología de parasitología, colocaron ciencias humanas. Después, en otra reunión en Italia entre científicos y teólogos, el Juan Pablo II firmó, no se puede ser buen teólogo sin profundos conocimientos de parapsicología. Por el mismo motivo quitaron parapsicología y colocaron ciencias psíquicas, que es el nombre oficial de la parapsicología. La Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil manda que todos para ordenarse de sacerdotes tienen que estudiar parapsicología. Y yo soy profesor de parapsicología en dos facultades de teología, donde nadie se puede ordenar sacerdote sin estudiar parapsicología. En la Universidad Latralense de Roma nadie se ordena de sacerdote sin estudiar parapsicología. Ahí está avanzando, pero la mayor parte de los seminarios todavía no tienen profesores. ¿Por qué no tienen parapsicología? Porque no tienen profesores. Vamos a dar tiempo al tiempo. Bueno, ahí tiene un cuchillito que por ahí le alcanzaron. Entonces, esto tiene que ver con el curanderismo, que todos lo incluimos como la tirada de cartas y demás dentro de la parapsicología. Y también tiene que ver con C. Arigó, un personaje que usted conoció y que utilizaba los cuchillos, las agujas, en fin. La parapsicología estudia los fenómenos. Si son reales o no son reales, si son trucos o no son trucos, si son técnicas o no son técnicas, si son fuerza de la naturaleza o si superan las fuerzas de la naturaleza. Entonces, el investigador parapsicológico tiene que ser un técnico cuando se trata de técnicas o un ilusionista cuando se trata de trucos. Como Uri Geller, por ejemplo. Como Uri Geller, a quien tuve la satisfacción de desenmascararlo y tuvo que huir del Brasil y nunca más hablaron de él porque era un mágico, un ilusionista profesional en un nightclub llamado Jafa, Zorba, en Jafa, cerca de Tel Aviv. Sí, los curanderistas, los curanderos hacen absolutamente lo mismo, como el C, por ejemplo. Tengo un libro, El poder de la mente en la salud y en la enfermedad, donde el eslogan de la parapsicología es que el curandero siempre es peligroso porque quita el dolor pero deja la enfermedad, quita el síntoma pero deja la causa y cuando cura, entre comillas, criminal. Pero hay personas simples que ven a una persona que, como Arigó, que metía un cuchillo en el ojo, ¡milagro! No, si eso es la cosa más simple de este mundo. Primero hay que desinfectarlo bien. Ah, se desinfecta en el pie. Imagínese usted. Y después se enfía debajo del párpado. ¿Pero cuál es el misterio? Eso no tiene problema ninguno. Es debajo del párpado. De verdad, sí. O me agarro una aguja y la desinfecto bien con la suela del zapato, claro. ¿Por qué con la suela del zapato? Porque está caliente. Para garantizar que está bien desinfectada. Sí. Y la aguja se desinfecta con la suela del zapato y me la meto por el cuello sin dolores. Ustedes no lo pueden comprobar, pero sin sangre sí lo pueden comprobar. Es pura técnica. Yo no me lo puedo perder porque todavía... Es pura técnica. Y entonces un técnico, haces estas cosas, ¡ay, son los demonios, son los espíritus de los muertos! Pero eso lo hago hasta yo. Eso es pura técnica. Hacen un truco, hacen una técnica y creen la gente simple milagro y los están engañando. Y a una persona que le han metido un cuchillo en el estómago, creen que le han curado. Y ya pierde el dolor y no se cuida. Y después muere muy agradecido al curandero que lo mató. Pero de esos que operan con las manos, que abren con las manos... ¡Puro truco! ¿Tiene ahí también? ¿Tiene usted, por ejemplo... ¿Se va a dejar al alfiler puesto? Padre, es muy fuerte. A mí no me molesta. A mí no me molesta. Y es para tocar el acordeón, no tiene problema ningún. Hacen unos trucos con las manos. Tony Agpaoa. Tony Agpaoa en las Filipinas. ¿Cuál es Orbito? En Chile y México creo que también, ¿no? En Brasil, en todas partes. Esto es pura técnica. Aquí estoy yo haciendo lo mismo a una prima mía o a la secretaria del club. Con las manos limpias, se las meto en el estómago y después va saliendo la sangre. Y va saliendo pedazos de... ¿Y cómo abre eso? ¿Cómo hace con la mano? Y saco... Si no tiene ningún elemento cortante. Y meto un cuchillo hasta la columna vertebral y va saliendo sangre. Padre, usted me escuchó. ¿Cómo hace con la mano si no tiene ningún elemento cortante? Puro truco, pura técnica de ilusionismo. Después levanto las manos. Esto lo hice con Pipo Mancera, aquí en pleno Argentina. Y le saqué cosas del estómago y después metían las manos entre las mías y pensaban que estaban sacando tumores. Después se levanta, paso un paño, lo limpio, cicatrización instantánea. Claro, porque no corté nada. ¿Y la sangre que le tenía usted guardada acá en la bolsita? Era sangre del hospital o de un pollo. Y las vísceras que yo sacaba de su estómago eran de un pollo. Son trucos de ilusionista. Entonces la persona que cree que le han sacado un cáncer ya no se cuida y muere muy agradecido al curandero que la mató. El doctor le quería hacer una pregunta. Una preguntita dentro del ambiente de la parapsicología. ¿Qué opina usted del doctor Andrija Pujaric? Andrija Pujaric es un manager de Uri Geller. Y Uri Geller era un ilusionista. Andrija Pujaric, que hizo toda la propaganda del charlatán Searigó, se encontró con un gran ilusionista, Uri Geller, y dijo que era un que venía de otro planeta en una nave voladora. Hizo toda la propaganda, chanta, como era padre, chantajistamente, como era chantalogía. Entonces, Andrija Pujaric es un chantólogo. Padre Nostradamus, Edgar Cayce... Miguel de Nostradamus fue, tal vez, el mejor adivino que ha habido en la historia. Adivinó... Entonces quiere decir que el futuro se puede adivinar. Espontáneamente, alguna vez, podemos adivinar el pasado, el presente y el futuro de todo nuestro globo en un margen de dos siglos. La precognición, la telepatía... ¿Por qué dos siglos? Son las generaciones... Vivo sobre vivo. Ajá. Abuelo, padre, hijo, adivino, hijo, nieto, relación. Una cosa muy antigua, un hieróglifo, nadie adivina. El secreto de la liga del cobre, nadie adivina. Algo de fuera de nuestro mundo. Se han desafiado los espiritistas hace 32 años. Díganos algo, el secreto astronómico. Y entonces, Allan Kardec, el padre del espiritismo kardesista, dice que la luna está habitada. No, señor. Dice que Júpiter era una eterna primavera, 140 grados debajo de cero. Lo que los hombres en nuestra tierra, en el prazo vital, no conocemos, nunca, ningún demonio, ningún espíritu de muerto, nadie nos reveló. Existe la telepatía espontánea, nadie la domina, pero no tiene nada que ver con el más allá. Y el apocalipsis, o lo que habla por lo menos Nostradamus del fin... Nostradamus y el apocalipsis son cosas muy diferentes. Bueno, vamos a diferenciar lo que habla Nostradamus del fin del planeta. A plazo corto. Lillois de Lacombe, un parapsicólogo francés, publicó un libro sobre la Tercera Guerra Mundial, según las profecías de Nostradamus. ¿Saben cuándo terminó la Tercera Guerra Mundial, que todavía no ha empezado? No. En 1956. El mejor investigador, el Marqués de la Cruz, a corto prazo. Miguel de Nostradamus tuvo errores tremendos y aciertos fantásticos. Enrique V, Enrique I, que moriría en un duelo, con una jaula de oro, con los ojos atravesados. Sucedió. Con años de anticipación, pero a plazo corto. A largo plazo, puro estilo civilino, mérito del intérprete. Bueno, muéstrenos otra vez el alfilercito para la cámara, que no se lo quiere perder. Pues nada, es para sacarlo solo. Después se lo saca, o se lo lleva puesto, ¿no? Enseguida volvemos, sin vueltas para psicología, ciencia o qué... Y ciencia, ¿no? Gracias. Y tenemos realmente que, doctor Laceras, usted quería efectuar una pregunta. Nos interesa escucharlo. Tengo muchas cosas para decir, pero no hay tiempo. Así que, por ejemplo, una. Lo de Nostradamus, que dura 200 años, no es cierto. El caso de la llegada de la Ayatollah Khomeini a Irán, está perfectamente indicado en una cuarteta de Nostradamus, donde incluso dice que la persona que va a venir a destituir al rey viene de las Galias, de Francia, con una precisión absoluta, que demasiada confianza traicionará al monarca, lo que le pasó allá de Persia. Un segundito, porque la señora quería agregar otra pregunta. No, yo... Pero no respondo, presidente. Sí, por favor. No, no, no. No, no, no. Porque el hombre puede cambiar su destino. Yo voy para allá y cambié mi destino. El conocimiento del futuro... Uno no puede predecir el futuro porque yo soy libre, yo no tengo un camino predeterminado. ¿Me permiten que la señora quiera hacer una pregunta al padre que vio? Para poder tomar decisiones. Sí, señora, por favor. Yo solamente es una pregunta que quiero que él me indique lo que piensa sobre algo que me pasó a mí. Yo estaba muy grave, me trataban de una úlcera al estómago. Bueno, un día estaba terriblemente mal, por supuesto lo que hago es rezar. Eran las once y media de la noche, me puse a rezar y lo único que sentí fue como una presencia al lado mío que me dijo, cambia urgente de médico porque te tenés que operar del intestino. Bien, tiene dos preguntas, padre, para responder. Empiezo por la segunda. Bien. Yo he escrito un libro entero sobre el poder de la mente en la enfermedad y en la salud. 86% de las enfermedades son psicógenas y psicológicamente se puede quitar el síntoma de la disfunción. Aquí ha sido mucho más fácil. El inconsciente adivinó, le demos gracias a Dios a eso, a lo mejor en respuesta a su oración se sirvió de eso. El inconsciente adivinó que ese médico suyo no estaba acertando y se lo manifestó. El inconsciente nunca se presenta a pecho descubierto. Entonces, como es inconsciente, el consciente no lo reconoce como propio, lo atribuye a una entidad, etcétera, y de dentro para afuera usted ve, de dentro para afuera usted siente lo que el inconsciente adivina y lo dramatiza como si fuese una revelación del más allá. Sobre lo de Nostradamus. Antonio, comprenderás que Nostradamus es por algo el más famoso adivino a largo plazo, porque el estilo sibilino se necesita un talento prodigioso para mezclar cosas y que si sucede como hizo Lillois de Lacombe, cambió la historia por completo y Nostradamus continúa acertando igual, porque esto es lo que se llama estilo sibilino. Cosas que parecen muy concretas, no es cualquier uno que es un Nostradamus, pero si cambias la historia continúa acertando igual, porque esto es el estilo sibilino, decir cosas que se aplican a muchas posibilidades. Pero cuando la cosa es exactamente precisa y si la cambias ya no, a solo, a plazo corto, ahí era fantástico. A plazo largo, estilo sibilino. Padre Graci, ¿no se había quedado algo pendiente usted de resurrecciones? Claro, charlaba con el Padre acerca de un término que muchas veces nosotros utilizamos equivocamente, ¿no? Porque hablamos de la resurrección de Cristo a Lázaro. Nosotros como católicos, como cristianos, compartimos que la resurrección es el último día. Y esas resurrecciones de santos son revitalizaciones. Ahora, el Padre dice que tienen que pasar 21 días, ¿no?, en sus libros. Exacto. ¿Y después nada? La resurrección es que a medida que vamos muriendo, entre la muerte clínica y la muerte real, si no la aceleramos, es lo que voy a explicar en el curso que empieza mañana, si no aceleramos a la naturaleza, entre el principio... ¿A dónde empieza mañana? ¿Y la muerte, cómo? ¿A dónde empieza mañana? En el colegio Lasalle, gracias por el comercial, en el colegio Lasalle a las 8 de la noche, del martes hasta el viernes, 3 horas de noche. Correcto, mismo. Cada día. Y entonces la resurrección es un proceso. A medida que vamos dejando un cuerpo corruptible, vamos resucitando en un cuerpo incorruptible. Vamos dejando un cuerpo físico y vamos resucitando en un cuerpo espiritualizado. Revitalización es otra cosa, es volver a este mundo. Aquí tenemos a una niña con cáncer generalizado, Francis Bars, de 4 años, completamente desengañada y cuando estaba muerta, mantenida artificialmente con los médicos, con oxígeno y con aparatos, y a pesar de todo murió 3 veces y paró a pesar de los aparatos, de repente recuperó hasta los cabellos, la salud, las fuerzas, y está completamente revitalizada, invocando la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes. Entonces, ¿eso es un milagro? Esto es un milagro, solo en ambiente divino. Aquí tenemos otra... bueno, revitalizaciones, ha habido varias, pero es difícil encontrarlas. Bien, Sadra, ahí es que usted quiere efectuar una pregunta también. Una preguntita dentro de lo que estamos hablando mismo. ¿Qué opina usted de la termografía infrarroja, de las investigaciones de la NASA, con respecto a universidades que ya están probando que espíritus caminan entre los muertos? El doctor Pellegrino Ornetti del Vaticano, el mejor teólogo de la Universidad del Vaticano, junto a seis científicos, etcétera, etcétera. Tengo, la... conozco muy bien al doctor Pellegrino, que es muy buen teólogo y muy, muy, muy músico, y hasta muy buen físico, y pésimo parapsicólogo. Él dice que con unas máquinas... Claro, nadie puede ser perfecto. Él dice que con unas máquinas termográficas sacó la fotografía de Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz, porque esas ondas de la cruz están todavía por ahí y él con sus máquinas las captó. Padre Peregrini, a mucho más cerquita está el Cristo del santuario del Sagrado Corazón. Entonces, comparen la barba, es la misma, comparen los ojos, es lo mismo, comparen la nariz. Si fuese ondas, sería de una que está muchísimo más cerca, y no la de Cristo hace dos mil siglos. Y mucho más fácil ellos, que estaban alrededor, esto es lo que se llama escotografía o fotografía del pensamiento, la telergia captada por las máquinas, no de hace dos siglos. ¿La precognición es posible? La precognición es posible, y no es contra la realidad. La realidad está. En el tiempo hay pasado, presente y futuro. Para el espíritu como tal no hay tiempo. Dios conoce el futuro y nosotros somos libres, porque Dios no tiene tiempo. Entonces, aquello que libre o casualmente en el tiempo sucedió, sucede o sucederá, extrasensorialmente, telepáticamente, espiritualmente, se está presente a eso. Hubiese habido otra cosa, se conocería otra cosa. Nosotros somos libres, pero el espíritu está fuera del tiempo. La precognición en el plazo vital existencial humana y dentro de nuestro globo, no solamente es posible, está científicamente demostrado que existe. Bien, padre, un teléfono tenemos ahí, Rosita, que es para hablar con el padre. 824-2248, anótelo, 824-2248. Nos despedimos con la última pregunta, exorcismo y demonio. Hablar de doctrina sobrenatural inobservable pertenece a la religión. Y pertenece a la ciencia a ver si esa doctrina está firmada. Otros fenómenos de nuestro mundo no pertenece a la religión interpretarlos. Antiguamente creían que era el demonio y la iglesia colocó en el ritual romano. Argumenta occidentis demonisum. Son argumentos de posesión demoníaca. Avanzó la ciencia y la iglesia entonces corrigió. Y en vez de argumenta colocó signa. Signa sum, son señales. Avanzó la ciencia y la iglesia añadió. Me fácil de creer, no crea fácilmente que son los demonios. Avanzó la ciencia y la iglesia prohibió pastoralmente administrar los exorcismos. Avanzó la ciencia y Pablo VI quitó la orden de exorcistas. Nadie se ordena más de exorcista. Avanzó la ciencia y en la última reforma del ritual romano ya no hay exorcismos. En el bautismo, Satanás o el pecado. Renuncias a Satanás. El demonio existe entonces. El Satanás es la personificación del pecado o de la tentación. Entonces se expulsa el pecado y deja el mundo del mal y vente para Dios. Pero no están expulsando un demonio del cuerpo de un niño. No podemos más nada. Les agradecemos muchísimo. Los necesitaríamos una semana con nosotros. Que se queden a vivir acá, pero no podemos más. Padre González Quevedo, muchísimas gracias. Para psicología fue el tema de hoy. Hemos develado, creo que, muchísimas dudas. Y para nosotros, mañana, otro tema que nos va a conmover profundamente. Tiene que ver con la historia de aquellos que estuvieron en la cárcel, que ahora están liberados, pero cuentan sus vivencias. Lo que fue y lo que para muchos todavía es. Liberados. Hasta mañana, sin vueltas.